vecinos eviten la zona por favor eviten la zona no vengan por acá de este lado busquen otras vías alternas eviten la evita en el panteón para que no se haga un caos por favor andan revisando a ver si no se fue este alguna persona o lo que sea eviten la zona la zona no vengan por acá de este lado Gracias por ver el video.